Nosotros regresamos aquí al punto crítico, comentaba al principio del noticiero que se dio ya en el Senado de la República la aprobación de este dictamen con respecto al uso medicinal de la marihuana y también hacía yo hincapié en que estas medidas llegan extremadamente tarde, así como la reforma a la ley energética llegó tardísimo, bueno con lo de la marihuana, Estados Unidos de Norteamérica y otros países en el mundo se han adelantado a pasos agigantados y nosotros apenas empezamos a ver la posibilidad de permitir el uso medicinal. Tenemos ya en la línea y agradecemos mucho al Senador Armando Ríos Piter, él es, como les había comentado, presidente de la Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores de Defensa Nacional y Educación Pública en la Comisión Permanente. También es secretario de la Comisión de Gobernación y secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Senadores. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, qué gusto para mí estar contigo en tu amplio historio. Dándole seguimiento a este tema que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero vemos que se avanza a pasos cortísimos, muy lentos. ¿Qué es lo que está pasando en el Senado? ¿Cuál es el espíritu? ¿Por qué no nos ponemos al nivel de Estados Unidos de Norteamérica, donde en la mayoría de sus estados ya se aprobó el consumo de la marihuana, la producción de ella, el uso medicinal e inclusive industrial? Y nosotros estamos todavía pichicateando. ¿Qué pasa, señor senador? Yo creo que es la evidencia puntual, la evidencia empírica de que el Poder Legislativo tiene muchas ataduras en su relación con el Poder Ejecutivo. Como tú bien sabes, se hicieron amplios foros de discusión sobre este tema, sobre el uso y regulación de la cannabis, de la marihuana. Después de que hubo una resolución, pues, muy, muy, muy importante de parte del ministro Saldívar y de la Corte, en la cual se permitió para uso lúdico a cuatro personas desde la producción hasta el consumo de la misma. Es decir, la Corte resolvió con una, digamos, con un enfoque de derechos humanos avanzar en este tema y luego el Poder Legislativo, pues, trató medianamente de acomodarse a una resolución de este tipo acompañado del Poder Ejecutivo. ¿Pero cuál es la bronca? Que el Poder Ejecutivo, pues, es un poco conservador o un mucho conservador. Desde el principio de aquellos foros, me acuerdo que siempre estaba la opinión del secretario de Gobernación diciendo, pues, va a ser para uso medicinal. En fin, hay muchas, hay muchas cosas que siguen teniendo al Poder Legislativo estancado en su dinámica de pensar, de generar posiciones nuevas, aun cuando el mundo está cambiando. El mundo está cambiando, ya dijiste, los Estados Unidos, en California, en Nevada, en Massachusetts, ya se aprobó, y eso implica un número de estados importantes de la Unión Americana que están avanzando en este tema, donde hay un discurso de parte del secretario de la Defensa la semana pasada, que me parece que hay que leer con mucha profundidad. Las Fuerzas Armadas cada vez se sienten menos cómodas, más desgastadas frente a este uso que está haciendo de ellas en el combate al crimen organizado, y especialmente al tema de las drogas. En fin, hay un país que está viviendo cambios acelerados en el mundo, pero un Poder Legislativo que en su relación con el Poder Ejecutivo, pues, sigue siendo extremadamente conservador. ¿Por qué se vota lo de ayer? Pues, se vota por eso, por una visión conservadora, por no ponernos las pilas a entender cómo está cambiando el mundo, y por no usar el Poder Legislativo como tiene que ser, entender los cambios y hacer que la ley sea acorde, pues, a la visión de hoy, y no a la visión de ayer o hace de varios décadas. El Poder Legislativo, sin lugar a dudas, es el representante del pueblo. De ahí dimana, dice la misma Constitución, el poder de esta nación. El Poder Legislativo es el que debe disponer lo que debe cumplir y hacer el poder que representa Enrique Peña Nieto, este poder ejecutivo que sirve para ejecutar. No avanzamos. Los costos en vidas, costos económicos son altísimos, y para como se van presentando las cosas con nuestro vecino del norte, nos vamos a ver retrasados por más de sesenta años, dicen algunos especialistas. Senador, ¿cómo podemos realizar un cambio donde el Poder Ejecutivo participe y que se sume a lo que se debe hacer? Pues, primero que nada, que cada legislador y legisladora tome esa posición, porque hoy lo que vivimos en esta visión conservadora, desafortunadamente, sigue siendo, pues, un enorme peso de parte del Poder Ejecutivo, no solamente con sus partidos, sino muchas veces con otros partidos que no asumen la posición de oposición. Y creo que en este ejemplo de la marihuana, eso es lo que estamos viviendo. Hay un cambio trascendente en el mundo. Hoy incluso tenemos ya de frente, frente al veinte de enero, una administración en Washington, pues, que va a traer una condición muy distinta a la que estamos acostumbrados en su relación con México, una posición posiblemente hostil. Entonces, hay que preguntarse cosas como representación popular, como representación del Pacto Federal. Queremos realmente seguir colaborando en una política de drogas que nos afecta, que nos cuesta, que nos lastima, que nos genera ciento setenta y seis mil muertos con una administración en Washington que es hostil y donde las entidades federativas de aquella Unión Americana ya están tomando decisiones como las que dijo el ministro Saldívar en su resolución. Creo que hay que preguntarnos eso. Entonces, ¿cómo poderlo cambiar? Pues es un llamado de atención, creo que a cada senador, a cada senadora, a cada legislador en el cuerpo colegiado. Pero en este momento, especialmente el tema de las drogas, es un tema que va a transversal a todo lo que se está discutiendo en el país. ¿Cómo aparecen las fuerzas armadas respecto a el combate a la actividad criminal? ¿Cómo garantizamos que haya una fiscalía que verdaderamente combate el delito? ¿Cómo vamos en contra de la corrupción? ¿Cómo evitamos que haya impunidad? Fíjate cómo cada tema tiene que ver de alguna manera con la política de drogas. No nos podemos quedar solamente pensando a ver cómo la vamos sacando así chiquitita, como el día de ayer en materia medicinal, que bueno que se hizo, pero pues es sumamente insuficiente respecto al gran reto nacional de entender hacia dónde tenemos que mover al país hacia adelante. Y que los grandes temas, sin lugar a dudas, como bien apuntas, son de seguridad por un lado y por el otro lado de las garantías de las personas de quienes vivimos en esta República Mexicana. En materia de defensa nacional, con respecto al artículo 29 de la Constitución, solicita al Ejecutivo que se le den facultades para suspender las garantías individuales por un lado. Y luego, por el otro lado, manda una iniciativa para dotar de facultades al Ejército para violar los derechos de todos los ciudadanos, pasar sobre los derechos y obviamente no responder ante la falta de cumplimiento. Obviamente el Ejército no está diseñado ni hecho para labores de seguridad y sin lugar a dudas van a cometer faltas a los derechos humanos. Aquí no se está buscando por el lado del Ejecutivo, Senador, y perdóname que llegue a este punto de la pregunta. ¿No están pretendiendo llegar a un estado de control total donde pueda hacer lo que le dé la gana el Ejecutivo y que el legislativo se lo está permitiendo? Mira, yo tomo tu pregunta en el complejo contexto en el que están ocurriendo las cosas al día de hoy. Primero que nada, aquí me parece que hay que poner en una situación de cuidado y de protección a nuestras Fuerzas Armadas. Yo veo a un secretario de Cienfuegos que en su declaración dice, nosotros no queremos esto, nosotros no queremos que nos use el poder civil para este tipo de acciones. Así es como yo leo la declaración de la semana pasada. Entonces, una institución como nuestras Fuerzas Armadas tenemos la obligación de cuidarla, de cuidarla en su imagen y de cuidarla en la encomienda que le damos. Su planteamiento de que tengamos una legislación que regule su participación, que difícilmente alguien más puede hacer en este momento respecto al tema del combate al crimen, no la podemos ver como con la ligereza que creo que la ve el Ejecutivo Federal, que lo que hace es decir, yo claudico como poder civil a mi obligación, a mi responsabilidad de tener una fuerza que realmente sea confiable, que realmente pueda desde la parte civil combatir el crimen y es claudicar, pero claudicar a la mala, claudicar queriendo utilizar el brazo que puede ser pues para una para una condición de intereses bastante bastante mezquinos que además de todo, además irresponsables pueden terminar siendo sumamente autoritarios. Entonces, mi respuesta clara es, creo que hay que ver este tema con mucho cuidado, entendiendo que es el poder civil, el que es el responsable de la seguridad y que no podemos bajo ese contexto en un momento de emergencia como el que estamos viviendo, decir, ah bueno, pues le traslado todo esto al ejército como no hay de otra, y poniendo en riesgo a la propia institución y dejándole al personaje, al hombre, a la mujer que esté encargado del poder civil, pues una gran capacidad de maniobra para ejercer el poder, ese poder de fuerza física de manera autoritaria. Estamos viviendo, mi querido Eduardo, creo yo, un momento de cierre de cortina de un régimen, de un sistema político que ya nos está dando para mucho, y entonces tenemos dos opciones, o fortalecer la parte civil, la parte democrática, la parte de la participación ciudadana, consolidar verdaderamente nuestra democracia, o así sobre las rodillas, decidir que haya facultades tenipotenciarias para una visión que puede ser autoritaria, ya sea desde la derecha o incluso desde la izquierda. Yo creo que sí es un asunto, Eduardo, no menor, y que hay que ver con mucha seriedad. Mira que yo lo visualizo como lo que sucedió en Venezuela, ¿no?, y en otras partes de Latinoamérica, que con el pretexto de la seguridad fueron militarizando sus estados y llegaron al punto del autoritarismo e inclusive a cancelar los derechos de todos los ciudadanos. Aquí se percibe como si tuviéramos una regresión a los años de 1960, donde el PRI gobernaba como le pegaba su gana y obviamente con el fusil y con la bota, ¿no? Pues mira, yo creo que estamos en un punto de quiebre, y hay un escenario que puede ser el que tú comentas, yo, y por eso quiero decirlo, con la intención de Estado que tiene que tener el análisis de este asunto, el darle ese tipo de facultades al Poder Ejecutivo, sea de derecha o sea de izquierda, sea el PRI, sea el PRD, el partido que sea, que tenga esa condición, primero que nada es claudicar en el modelo democrático, donde es el Poder Civil el que toma las decisiones de seguridad, de combate a la violencia, de procuración de justicia y partición de la misma. Ese es un modelo que se estaría claudicando si esto se hace. Segundo, ese escenario, ese escenario que tal vez algunos quieran, ¿eh? Algunos en esas encrucijadas donde tal vez digan, es que así es más fácil, así es mejor, pero lo que estaríamos poniendo, digamos, en riesgo es, pues, toda una transición que en el sistema de partidos, en la democracia electoral, en la búsqueda de la participación ciudadana, en la búsqueda de incidencia, el voto hemos tenido más de 30 años y que hoy creo que estaría en riesgo. Creo que ese es el cierre de cortina en el que estamos, y estamos justo donde hay un alleno, así, donde hay una Y, estamos justo en el punto de si nos vamos para un lado o para otro. Estoy convencido de que tenemos que articular una gran coalición nacional de aquellos que en los medios, los opinadores, los políticos, etc., el ama de casa que cree en un modelo civil de defensa de la democracia, de procuración de justicia democrática, con restricción de cuentas ciudadanas, es el que se entró en el lugar de abrir ese otro modelo que, insisto, puede ser malo si lo administra la derecha o si lo administra la izquierda. Sí, siempre yéndose a los extremos, pero sin lugar a dudas, vas a coincidir conmigo, senador Armando Ríos Piter, en que este tema de la marihuana va íntimamente ligado al de la seguridad y la miopía que se está teniendo tanto en el legislativo como en el poder ejecutivo nos está llevando a la pérdida de derechos de todos los ciudadanos, ¿no? Pues por eso hay que combatirlo. Yo ayer decía, cuando puse mi voto en contra, esta ley que se acaba de aprobar el día de ayer, ¿tiene algo de malo? Por supuesto que no, qué bueno que haya chance de que las medicinas, de que la terapia que utiliza la cannabis para beneficiar a muchos niños, a muchos adultos, pues sea utilizada. Qué padre, la verdad es que eso es muy positivo. Digo, qué bueno que ese avance dé, pero de ahí a querer pensar que eso es suficiente, mínimamente suficiente, para la condición del debate que hoy se requiere en materia de política de drogas, pues es la verdad que vernos la cara de tontos a todos, especialmente a los políticos, y es ignorar la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, por eso puse mi voto en contra. Dije, esto no es posible que nuestra sociedad y nuestra representación popular aquí en el Senado, pues solamente dé para esto. Es terrible, es preocupante, y me parece que hay que tener altura de miras, y qué bueno que en tu espacio, en tu auditorio, podamos plantearlo como un asunto en el que hay que involucrar a la gente, debatirlo, discutirlo. Necesitamos una nueva política de drogas, especialmente como uno de los elementos troncales fundamentales, para que el otro de lo que hemos comentado, cómo hacemos una política de seguridad interna, que verdaderamente confíe en el poder civil, si apueste, invierta en el poder civil para que sea el que garantice la seguridad del combate a la violencia, ya la ruta que tomemos, en lugar de una ruta fácil, tal vez en el corto plazo, pero que creo que puede ser muy preocupante. Pues si me lo permites, Senador Armando Ríos Piter, le vamos a dar seguimiento en la semana a este tema, y te vamos a estar buscando. Gracias, Eduardo. Siempre es un honor estar contigo, con tu directora, y te mando un fuerte abrazo. Bueno, igualmente agradezco mucho al Senador Armando Ríos Piter, el que nos haya tomado la llamada, para ponernos en contexto qué es lo que está pasando. No todos los senadores están de acuerdo con lo que se está haciendo, y yo creo que como sociedad estamos pegando el grito en el cielo, porque no se puede claudicar simple y llanamente por parte del Poder Ejecutivo a su obligación constitucional de brindar seguridad a todos los mexicanos. ¿Qué es lo que está pretendiendo? Cancelar los derechos de todos los mexicanos consagrados en la Constitución, sí, pero el presidente de la República pide que le den facultades especiales para que, de acuerdo al artículo 29, nos quite los derechos que usted y yo y todos los mexicanos tenemos, ¿en aras de qué? De la seguridad, una seguridad que ellos han dejado que día a día se vaya siendo deplorable. Vamos al cartón de Luis. ¿Te das cuenta? Todos los veracruzanos están sufriendo ante el quebranto financiero de la entidad. ¡No todos los veracruzanos! ¡No todos los veracruzanos!